Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Mi nombre es Eduardo, bienvenidos a mi canal. En esta ocasión quería traerles un video review sobre los sonidos del pianista de Mielsa Marcos, Jorge Privado. Han lanzado recientemente sus sonidos para compra y te voy a dejar acá abajo el link para que tú visites su página por si quisieras comprarlo. Lo puedes adquirir ahí. En este video quería compartirles a ustedes cómo se escuchan los sonidos que contienen y prácticamente eso. En otro video creo que haré los sonidos del otro pianista que también los lanzó, Abel Villarreal. Merecen creo que un video aparte porque también son sonidos muy buenos, así que déjame en los comentarios si quisieras escuchar esos sonidos también. Y vamos a empezar con este patch que me gustó bastante, es el concierto de piano, Worship de Jorge Privado. Tiene varios pianos y también pads. Vamos a ver cómo se escucha. Aquí tiene pianos con delays. El pad cálido. También tiene otro pad más brillante que es este de aquí. ¡Suscríbete al canal! Me gustan los pads, están geniales, están bastante bonitos. Y también tiene un arpegiador para las canciones. Y bueno, prácticamente eso. El siguiente patch me gustaría probar el del medley 2 para ver qué tal suena. Son dos pianos mezclados. Mezclados. Son dos pianos. 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 Está genial, veremos para la siguiente canción a ver qué tal. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, eso sería el patch del medley 2, vamos a probar Invencible, bautízame. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, este también me gustó bastante, está genial. Vamos a probar Danzo en el Río. Este patch ya lo utilicé en un video cam live, te voy a dejar acá arriba el link por si quieres escucharlo al vivo. Pero así suena prácticamente, tiene un piano, un synth y plux. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y bueno amigos, sería eso el patch de Danzo en el Río. Ahora veamos, increíble. Tiene varios pianos con delay y su synth característico de la canción. Y también tiene su arpegiador. Vemos cuál es este de acá. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Y bueno, así se escucha amigos, y bueno como último patch para mostrarles a ustedes de la canción Mi Dios, me gustó este sonido de órgano que tiene en este patch, ya lo van a escuchar, no me sé la canción pero le voy a mostrar un poco los sonidos. Tiene un piano, tiene pianos con delays y unas pequeñas campanitas como sintetizadores que se utilizan en la intro. Y aquí está el órgano. En esta parte se escucha bastante bonito, creo que va algo así. Les recalco, no lancé la canción pero esos son los sonidos en esencia ¿no? Y aquí también, en el lugar más alto, que es muy similar al patch de Mi Libertador también. Así que bueno amigos, esto ha sido todo por este video. Espero que te haya aclarado algunas dudas. La verdad que son sonidos de buena calidad, de muy buena calidad. Así que bueno amigos, en mi opinión estos patches están geniales pero son más para tocar al vivo teniendo la secuencia de respaldo para hacer únicamente lo que hace un tecladista al momento de ejecutar los sonidos de estos patches. Pero si están geniales, así que bueno amigos, gracias por ver este video, que Dios te bendiga. Déjame en los comentarios cualquier duda o pregunta que tengas. Y nos vemos en siguientes videos. Gracias por mirar este video, que Dios te bendiga.